Algo soy motero hasta de Calvin Klein Tengo la autoestima tan subida Que este maricón en la tarifa No me va a ganar en su vida Pero ya me estás contando Si yo te pego en susto Soy un maricón Pero está claro Gati, gale, punto Me cago en la puta Ya sabes que vengo sin respaldo Yo simplemente veo un gol en comando Porque voy a ganar Porque yo represento a Maracardo Yo represento a Maracardo Y se me cae a doble tempo Los elegantes Se me acercan los maricones Porque hoy me he echado a ser desobrante ¿Qué coño me vas a decir, tío? Menuda mierda de parafana Yo no pienso decir Yo encierro a doble tempo Y no decir nada No digo nada Mira, camarada El resodorante El enturbante Sueltas parafana ¿Sabes lo que pasa? El fluyo en la instrumental Me representa a mi barrio Y está claro Tú hueles mal No hueles mal Y me representa a su barrio Pues si te representa tanto ¿Por qué no te bajas Y te vas del escenario? No sé por qué te representa tanto Con esa puta mierda Anda, contesta Que te queda el último patrón Pedazo de mierda Mira, ¿sabes lo que pasa? Que no disimulo No me bajo del escenario Porque he subido Pa' mandarte No va por culo Simplemente hago En la instrumental Y por mi puta madre Que hoy piso la semifinal ¡Gracias! ¡Gracias!